Por la primera final del torneo Apertura de Volley Femenino en Primera División, el equipo de San José logró el primer triunfo ante el conjunto de deportivo alemán. El encuentro se disputó en el estadio de la Federación Paraguaya de Volley en el predio de la SND. Los parciales fueron favorables a las albicelestes por 25-23, 25-20 y 25-21. La definición por el título será el próximo miércoles. Siempre una final es difícil de jugar. Los dos equipos tienen muy buenas jugadoras en sus filas. El primer set fue cargado de emociones, de nervios, tales así que se definió en los últimos puntos del primer set. Por suerte en el segundo chico logramos sacar una diferencia desde el comienzo del set que la supimos manejar. Eso nos facilitó un poco las cosas. Pero como siempre en el voley, cuando uno está ganando 2-0, el tercer se da el que cuesta más. Y bueno, fue un partido muy lindo. Por suerte en los últimos puntos y también agregado a la lesión de nuestra levantadora titular, pudimos sobrellevar eso y sacar el resultado adelante. Sí, la verdad que estábamos muy ansiosas ya y pudimos dar el primer paso, pero falta el más importante que es el otro partido. Más la ansiedad, los nervios que juegan en contra a veces y el ETA jugó muy bien y fue un partidazo y por suerte pudimos ganar nosotras. Creo que es fundamental para el ánimo, para la actitud y la autoestima, más que nada, ganar la primera final. Y más porque fueron tres sets contra cero y hubo mucha unión del equipo. ¡Gracias!